Salchicha, ven, ven salchicha, vamos a salir, ¿dónde está tu amigo? ¿Dónde? El tío gelatino, miren, 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 como Camila el salchicha, ay, está bien, odo, mira, mira, está bien, odo, mira, ¿quieres salir ahora? ¿Quieres salir en Yoto? ¿Quieres salir? El tuyo, no te subas tú, pinche perro, teo, jeje, ay, ya se fue por no, calme, porque estás de pinche lo que es, sal, bueno, pinche perro, no quiso, en este tanto será jugando fuche, fuche bolira, miren, 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 ahí está el Johan, un jale Johan, y ahí están jugando en el, en el, en los juegos, en los juegos, miren, 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 el que se parece un jale, ahí anda, ¿sue, sube, 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 Gracias.